Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Qué gusto, mi Mike. Buenos días. Seguimos nosotras dos en un momentito más. Bienvenidos a Los Hechos aquí entre nos. Si está amaneciendo, muy buenos días. Si está desayunando, muy buen provecho. Y si ya llegó al trabajo, qué gusto que lo haga con nosotros. Tenemos muchísima información. Buscan prohibir y sancionar el matrimonio infantil. Eso y mucho más. Juanma Jiménez, muy buenos días. Daniel Obregón, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Un gusto saludarla, un gusto saludarla. La protección de niños y niñas es vital para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Muchos de ellos comienzan desde edades muy tempranas. Bueno, según la Conagua, el 80% de nuestro país se enfrenta a algún tipo de sequía. Y por eso lanzamos nuestra pregunta en Twitter para preguntarle a usted cómo le hace. Lo vamos a revisar la pregunta en estos minutitos. Cómo le hace para enfrentar, para evitar el de estas personas en el centro del país. Así es que participe con nosotros a través de nuestras cuentas. TV Aquí Entre Nos o el hashtag Hechos Aquí Entre Nos. Lo vamos a estar leyendo en unos minutitos más en este espacio informativo. 8 con 7 antes de marcharse. Este miércoles esperan lluvias muy fuertes. Regresamos a los Hechos Aquí Entre Nos. También estamos en las plataformas digitales. Si usted vive en la zona metropolitana del Valle de México, le recordamos lo siguiente. Desde hoy. Y bueno, estamos muy atentos a todas sus respuestas y comentarios en nuestra cuenta de Twitter. Arroba TV Aquí Entre Nos. Vamos a revisar la pregunta una vez más. ¿Qué haces para evitar el despertar? Pueden escribirnos con el hashtag Hechos Aquí Entre Nos para poder ubicarlo. Respuesta de Maribel. Hola, somos solamente dos. Y sí, reciclar es una gran opción. Siga participando con nosotros. TV Aquí Entre Nos en Twitter. O el hashtag Hechos Aquí Entre Nos. Media y esta es la información más relevante. La audiencia que tendría el día de hoy Emilio Lozoya por el caso Odebrecht fue aplazada hasta nuevo. Hasta aquí el resumen de la media. Para nosotros lo más importante es hacer comunidad, es saber lo que usted opina, cómo vive. Por eso lanzamos esta pregunta a través de las redes sociales. ¿Qué haces para evitar con la que nos bañamos? Esa agua se usa en lugar de la descarga de la taza del baño. El agua que usa la lavadora se usa para lavar la del patio. Y faltaría instalar un sistema de recolección de agua de lluvia. Muy bien, aquí Abraham me está aplicando, obviamente, reciclar el agua y utilizarlo varias veces. Tere Domínguez, evito goteras. Pongo una tina al abrir la regadera para... Evisando las preguntas a Aurora, a Abigail. Nosotros reutilizamos el agua de la lavadora para el patio. Tenemos perros y el agua de la lavadora o también de la regadera la vuelven a utilizar para el patio. Y vamos a seguir revisando una última respuesta en nuestro Twitter. Ravy, reutiliza. Nosotros seguiremos recibiendo muchísimas respuestas porque lo más importante, como bien le decíamos, es hacer comunidad, saber qué opina, saber lo que vive día a día. De todo que es mitad de semana, entonces vamos avanzando un poquito más. Ya decimos, bueno, mañana jueves, bueno, ya casi es viernes. Jueves, hoy, este, sí, mirar cocteles, señor. Oigan, el gran acompañante de nuestra infancia que sí lo fue homenajeado en Alemania. Hablamos del famoso teddy bear, el oso de peluche más famoso de todo el mundo. Se volvió a mirar en las redes sociales, era como, hay tres personas heridas. Tres personas heridas y una ballena también. Nadie tomaba en cuenta la ballena. No es como si te embarra un bosquita, hombre, no, es como, no es mucho. No, 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 no. ¿Viste cómo saltó? Sí. ¿Qué decían los titulares? Tres personas heridas. Tres personas heridas y es como, ahí hay que agregarle. Y una ballena también. Pero la ballena tal vez está jugando como boli de playa con ellos, o sea, ni siquiera, tal vez, tal vez. Un tamaño de esa embarcación. También es pesadito para la ballena, Leo. Oigan, hace ratito estábamos presentándole las respuestas de una pregunta que hicimos desde ayer. ¿Qué haces para evitar el desperdicio de agua? Rápido, Gerardo F. Noroña, pues bañate o sea rápido. En fin, vámonos ya, muchachos. Vámonos. Bueno, ya terminamos esta mitad de semana hechos aquí entre nos. Muy buenos días, compañeros. Anet, qué gusto me da saludarte. Hola, Anet. Feliz.